¿Qué tal amigos? Les cuento que el niño Dios vino de vacaciones a Cihuatanejo. Una familia pues lo trajo y ya no es la primera vez que lo hace. Les voy a contar toda la historia. Lo traigo de vacaciones. ¿De dónde es? Sí, del Estado de México. ¿Y cómo? ¿Por qué lo traía? ¿Ya ha venido otras veces así? Ya una vez lo trajimos. ¿Es tradición para ustedes? ¿Es una manda? ¿Qué es? No, lo tratamos como si fuera nuestro bebé y lo traemos de vacaciones. ¿Es nada más que usted es familiar o es una cuestión de su pueblo? No, lo teníamos acostadito en una cunita a un lado y ya no le quedaba como esa cunita. Entonces lo acostamos con nosotros y le compramos otra cunita y resulta que tampoco le quedó, le quedó chico. Entonces ya dijimos, ah no, se quiere quedar con nosotros. Y ya desde ahí, bueno y desde la pandemia, porque yo comía con él cuando estaba en la pandemia, mi esposo iba a trabajar. Entonces ya lo traemos para todas las... Muy bien, ¿ustedes son la familia? Morales García. Morales García, del Estado de México. Sí. Muy bien, bueno. Ojalá que también traiga bendiciones. Sí, sí, siempre que sale ayuda a alguien, siempre. Le agradezco mucho. Sí, gracias a usted, hasta luego.